cómo hacer una oración intercesora quizás ya sepas a qué me refiero porque tú has orado intercediendo por alguien más pero quizás no y es la primera vez que escuchas este término y quiero yo decirte de parte del Señor a través de su palabra que hay varios tipos de oración tú le oras a Dios y es una comunicación con el Padre ya lo he explicado varias veces es comunión, relación, intimidad, presencia de Dios en el momento en el que estás clamándole al Padre o estás metido en la presencia misma de Dios a través de tu oración pero hay varios tipos de oración y hoy quiero referirme un poco a la oración intercesora cómo puedo hacer una oración de intercesión pero vamos a nombrar que hay varios tipos de oración hay la oración de fe cuando tú recién conoces al Señor Jesucristo y haces la oración de fe para recibir en tu corazón al Señor Jesucristo hay la oración de petición cuando estás en una necesidad extrema y le pides al Padre como hijo e hija y nuestro Padre te escucha y cumple tu oración en su tiempo y conforme a su voluntad después tenemos la oración de acción de gracia todos los salmos son oraciones bueno, la gran mayoría de acción de gracias que agradecen y le dan a Dios su lugar en medio de la oración tenemos la oración de guerra espiritual que no es igual que una oración de adoración a Dios hay varias maneras de orarle a Dios y varios tipos de oración en nuestra vida como cristianos y conforme a la palabra de Dios pero hoy quiero tocar uno de ellos y uno de los más importantes para mí porque si bien es cierto cuando tú le oras a Dios por sanidad por dificultades en tu vida económicamente salud por cualquier tipo de petición que le tengas al Padre y tú oras Dios te escucha pero cuando tú haces una oración intercesora tú no te imaginas cuánto agradas al corazón de nuestro Padre ¿qué es una oración intercesora hermana Gúrsula? pues es una oración que no pedimos por nosotros sino que nos salimos de nuestra condición para aclamar a Dios por la vida de otras personas o puede ser por sanidad de otras personas o quizás mira tú sabes yo soy peruana y hoy mi país necesita de mucha oración intercesora en provincias hay huaicos en provincias están sucediendo cosas fuertes a través de la naturaleza y nosotros como hijos de Dios tenemos que interceder porque nuestro país sea librado de todo mal de toda angustia o que todas las personas de nuestro país a pesar de lo que vivimos se mantengan a salvo y en paz y eso es orar por otros ponerte tú en el lugar de la otra persona ¿no? y pedirle a Dios que cumpla los anhelos deseos o milagros que esas personas están pidiéndole al Padre una oración de intercesión o intercesora es prevenir de repente algún desastre natural como te decía es ser mediadores entre esa persona que necesita algo o esa ciudad o ese país o esa situación que debe ser cambiada a través de la oración entre tú y Dios que tú vas a ayudar a alguien a través de tu oración yo hago eso a esta gran plataforma llegan siempre peticiones de oración y yo como me corresponde como hija de Dios voy y oro por otros y tú no sabes cuánto se agrada el Señor si es bueno que tú ores por tu familia por tu gente por tu necesidad pero salir de esa condición a veces egoísta y pensar en los demás ensancha tu corazón Jesucristo mismo fue y es hasta el día de hoy quien intercede por nosotros ante el Padre ejemplo nos da el Señor Jesucristo amén ser mediadores como lo fue Abraham Abraham Moisés en la Biblia se acuerdan por Sodoma y Gomorra se acuerdan que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida porque Dios ya estaba cansado de tanto pecado y Moisés le pidió al Señor Señor si hubieran menos 50 hombres justos por ellos tú podrías parar tu ira y no destruir Sodoma y Gomorra y el Señor le decía si hubiera aunque sea uno solo justo yo no destruiría Sodoma y Gomorra y Moisés que hizo Moisés intercedió delante del Padre por ese pueblo a las finales el único justo fue Lot y tuvo que irse a ese sitio y Dios tuvo que hacer lo que Él hace a través de su palabra su naturaleza no cambia Dios no es como nosotros cambiante no Dios es uno ayer hoy y siempre y Moisés Abraham David oraron por otros cuando llevo las transmisiones en vivo al final la gente se queda y a mí me es grato saber que por ejemplo pueden haber 500 600 conectados pero al final se mantienen porque al final siempre terminamos orando por los demás y la gente se queda los hermanos se quedan y eso es bueno es que tú no piensas solamente en ti en tu necesidad en lo que tú pasas en lo que tú necesitas sino que velas y en tu corazón hay carga por los demás hay carga y peso por el perdido por el necesitado esa es una oración intercesora tener en cuenta amén que tienes que tener un corazón sano un corazón limpio un corazón que agrade a Dios un corazón sano sobre todo delante de Dios para que tengas la autoridad el peso el respaldo de Dios para orar por alguien y pedirle Señor Señor en el nombre de tu hijo Jesús yo te pido y clamo por tal persona por tal situación Señor yo te pido que no te olvides de tus hijos como lo hizo Moisés por el pueblo de Sodoma y Gomorra amén y tomando mi cafecito que me trajo mi esposo amén es interceder con fe llenos del Espíritu Santo no puedes orar en la carne no puedes orar sin fe no puedes orar porque hay tienes que orar no mira el interceder por otros y hacer una oración intercesora es realmente amar al prójimo el Señor nos dice amar al prójimo como a ti mismo amén eso nos dice la palabra de Dios entonces nosotros como hijos de Dios debemos todo el tiempo que estar pidiendo por otros porque eso agrada el corazón del Padre ay mi hijo en esta ocasión o mi hija en esta ocasión no me pide por ella está pidiendo y clamando por los demás por sus vecinos por sus amigos por su iglesia por aquel perdido en vez de juzgarlo ella él están orando y Dios va a honrar tu oración porque no estás pensando en ti estás haciendo lo que hace Jesucristo interceder delante del Padre por los demás él siempre lo ha hecho lo hace y lo seguirá haciendo todo el tiempo amén Dios anhela que tu corazón se despoje de ese oísmo y que puedas interceder porque los que interceden los que oramos y nos ponemos en pie de guerra por interceder por otros por hacer una oración intercesora con poder con autoridad con un corazón sano con fe con gozo porque hay que tener amor por el prójimo para orar por él Jesucristo cuando intercede por nosotros es porque nos ama nos ama amén Santiago 5 16 dice orad unos por otros para que se hay sanados cuando tú oras por otro tú eres sanado porque Dios está mirando la condición de tu corazón yo siempre me recuerdo esta escena bíblica cuando Jesucristo estaba predicando en un sitio y unos amigos trajeron un paralítico y lo metieron por el techo se preocuparon por el amigo y no pidieron por ellos subieron por el techo tú te imaginas esa escena ellos tener que trepar el techo y subirse por ahí para que el amigo paralítico llegara a entrar y estar delante de la presencia de Jesucristo como quisiera el Señor que todos tuviéramos el corazón de esos amigos del paralítico que a las finales Dios vio y honró su fe y sanó al paralítico lo perdonó de sus pecados y se hizo efectivo el amor por el prójimo eso es lo que Dios quiere en tu corazón y en el mío vuélvete un hombre y una mujer de intercesión de oración poderosa mi iglesia tiene un ministerio de intercesión la mayoría de las iglesias porque es pensar en los demás ponerte la carga de esa necesidad del otro y Dios va a honrar tu tiempo de oración cuando te has postrado de rodillas y no ha salido una sola palabra para aclamar por ti sino por los demás amén el que ora e intercede por los demás es una columna es como una trompeta se rompen ataduras tú ponerte en el lugar del otro no te imaginas cuánto agrada a nuestro Padre es una expresión de amor desinteresado yo en esa noche le pido al Padre que que ponga en tu corazón esa carga de pedir y clamar por otros de salirte un ratito de mirar lo que necesita Úrsula pon tu nombre lo que necesitas tú para mirar la necesidad ajena y pedirle al Padre Señor cúmplele este milagro Señor sana a los enfermos sana a los que están presos en las cárceles libértalos en su mente en su alma y en su espíritu ora por el perdido ora por el necesitado sé un hombre y una mujer que ore de manera desinteresada que ore con una poderosa oración intercesora y vas a ver a Dios llenando tu vida en sobremanera porque Él se place cuando tú y yo nos despojamos de nosotros para pedir por otros espero que este video te bendiga y que de hoy en adelante le dediques en tu tiempo de oración a pedirle al Padre por otros amén que Dios bendiga tu noche cualquier mensaje déjamelo en los escritos yo siempre leo los mensajes y si tienes alguna petición de oración pues escríbela porque estoy segura que a través de este video otras personas incluyéndome a mí también van a leer tu petición de oración y orarán por esa gran necesidad que estás atravesando que Dios bendiga tu vida que Dios toque tu corazón a través de este video y seamos hombres y mujeres intercesores por la vida de otros nos vemos hasta el siguiente video Dios los bendiga grandemente bye bye chau